Muy buenos días y atentos al bombazo. Atentos a las revelaciones del periodista Federico Género de los Santos respecto al asunto de la muerte, suicidio de Mario Biondo. Y es que el periodista, que ha mantenido un prudencial silencio durante los últimos años, de repente ha salido en su artículo semanal, en las cuatro esquinas del periódico El Mundo, en el cual augura un posible giro judicial en los acontecimientos. Él se adhiera a la tesis de que ha habido incongruencias entre la primera y la segunda autopsia y considera que la familia al final va a conseguir que el caso vuelva, se reabra en los tribunales. Y él habla de que incluso se puede llegar a hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el periodista no tiene nada claro como muchas otras personas, empezando por los propios padres de Mario Biondo, de que esto fuese un simple suicidio. Que fuese un caso como el de David Carradine. Hay demasiadas sospechas, muchos puntos oscuros, muchas incógnitas aún por revelar y por desvelar. Así que, como se suele decir, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero desde luego, este caso empieza a tener ya todos los tintes para tener o una serie o una película con todas las interrogantes que todavía quedan abiertas. Así que insistimos, veremos a ver qué sucede en las próximas semanas, en los próximos meses, porque en la justicia italiana, desde luego, lo que tienen claro es que el caso no se puede cerrar así como sí. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado. ¡Gracias!